Le pidió un aumento a su jefe y él la humilló públicamente, le dio la lección de su vida. Le pidió un aumento a su jefe y él la humilló. Le pidió un aumento a su jefe y él la humilló. Le pidió un aumento a su jefe y él la humilló. Le pidió un aumento a su jefe y él la humilló. Le pidió un aumento a su jefe y él la humilló. Le pidió un aumento a su jefe.